¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder, mi equipo son tontos, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Curarlo, va! ¡Hostia, es que te juro que me desesperan, eh! ¡Curarlo, joder! ¡Es que vaya ahí atrás, tío! ¿Qué haces ahí atrás, por Dios? Pero es que no trata de esto, de estar ahí esperando que se muera. Es que tenemos que interrogarlo por narices. ¡Madre mía! ¡Qué mierda de compañeros que me ha tocado, tío! ¡De verdad! Y digo yo que no han llegado aquí a la caja. Que claro, el otro equipo ahora tiene que mirar a esa agua por la caja para abrirla. No sé cómo acabará la partida, pero madre mía. Cuando yo me cargué antes ahí a dos, bueno, no sé si uno me lo cargué yo, el otro no sé si fue un compañero. Cuando me lo cargué, ¿vale? Podía haber ido el otro a interrogarlo y teníamos tres interrogatorios ya, en vez de dos. Bueno, ahí ya están disparando de lejos. Ahí hay botes de esos azulillos para pillar, que no veáis. ¿Pero quién sale ahora? Vale, espera, yo salto por... No, 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 mierda. Mira por dónde van aquellos. Pues como aquellos van por allí, uno va por aquí, que debe ir muy solo. Mira, mira. ¡Buah, hay dos, tío! ¡No, no, murió! ¡Mierda, pensé que había muerto, tío! A ver cómo voy, catastróficamente mal. Bueno, ¿cuántas bajas? Bajas en defensa, excepciones, nada. Bueno, interrogatorios, uno. Hostia, ¿cómo uno y tenemos...? ¿Cómo...? Ah, bueno, uno lo habrá conseguido. Es que para ver ya somos uno menos, tío. Pero no sé qué pasa aquí, tío. Bueno, ahora entró otro con nosotros, pero se piró uno. Joder, es que eso no ayuda. Espera, que están matando aquí de lo lindo. Hay uno abajo. Abajo, 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 abajo. Mierda, huye, tío. Huye, el maricón. Con perdón, ¿eh? ¡Hala, tiene palo, tío! ¡No te lo pierdas! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, ahora aprovecha ya que hago de cebo! Y ahora, a ver lo que hace. Lo han matado, tío. Lo han matado al que está matando a ese. Increíble. ¡Madre mía! ¿Qué haces, tío? Ahí, con el puto Franco, tío. Me cago en tu padre. Es el único que está vivo, además. ¡Oh, Dios mío, chaval! La van a asaltar ya, la caja. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero qué me ponen la pistola a los huevos? Bueno, me están reventando aquí, pero bien. La están abriendo. La están abriendo. Yo, yo aquí. No puedo, no puedo, tío. No puedo, no puedo. Vamos. ¡Eh, eh, eh! ¡Pero, tío! ¡Pero es que qué hace mi equipo! ¡Por Dios! ¡Qué hace mi equipo! Es increíble, tío. No sé qué cojones hace. Meterse en una casa y esperar a verlas venir, tío. Por eso no me gusta este tipo de modos objetivos. Porque es que me toca con unos equipos retrasados. ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace? Este, mira, mira. Ha tenido una coña ahora que no se lo cree ni él. Es más, el tonto es que morirá y todo, ¿verdad? No te digo. Es que vaya tela, chaval. Bueno, para no variar, pierdo vida, en fin. Es que tampoco tengo una mierda, tío, de bombas ni cosas de esas. Pero es que ahora ¿quién va ahí? Si lo van a curar. ¿Cómo no? ¡Hala! Escopetazo y a tomar vientos, tío. Y a tomar por culo. Y para variar, mi equipo, pues, no viene a por él. Se quedan en la casita, como podéis ver. Necesitamos interrogar porque es que si no no vamos a poder desbloquear su caja y ellos se quedan ahí. Es que si dijeras tú que ya que se quedaran vigilando la caja porque ya... No sé, tío. Pero es que necesitamos abrir la suya también y así vamos a perder. Es que encima han abierto ya un fragmento. Una tercera... O sea, la tercera parte está abierta de la caja. No sé qué hacen, tío. Palurdo este, tío. Déjate de quedarte ahí ya. Perdióse el río, tío. Hay que ir a atacar. Este igual. Solo hay uno que parece que está moviendo un poco y ya está. En fin, tío. Esto es un despropósito, de verdad. Vamos a pillar material ya. Mira el palo. Antes me hubiera venido de lujo. Sí, pero no lo puedo hacer. ¿Qué cojones? Arriba está. Está arriba. Joder. Gasté balas a lo tonto. Claro que sí, hombre. Madre mía. Mierda, mira de que viene. Bueno, están todos aquí como para ir ahí, ¿sabes? Madre mía. En fin. Este modo mola, pero es que, joder, me ha tocado en equipo demasiado. No sé, tío. Me voy a interrogar y si me matan no va a contar. Sé que me van a venir por mí. ¿Por qué van a venir? Uf, me he salvado. No tengo... Joder, tío. Venga, va, 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 va. Venga, rápido. Vale. A ver qué hacen ahora. Yo estoy muy mal, tío. Estoy jodidísimo. ¿Ves? A ver si tiene la decencia de ayudarme. Me voy a palmar, tío. Necesitamos un interrogatorio más, eh. La partida está muy justa. Las cosas como son. Me voy a pillar la escopeta por a distancias cercanas. Ellos, bueno, ya habrían hecho un movimiento interrogatorio porque están ejecutando que flipas. Pero es que nosotros, tío... A ver, a ver, a ver. Vale. Ya podemos pillar la caja suya. La velocidad es lo que aumentada. Ahora sí que no estaría más uno que esté aquí vigilando. Mierda. Y uno, dos y los otros e intentar abrir la caja. Este me está intentando... Venga, vamos. Mierda, tío. No me jodas. Mátame, mátame. Si es que no queda otra. A ver si por lo menos haciendo de cebo te matan a ti. No, es que encima están matando a los que están ahí campeando, tío. Madre de Dios. A ver. Este qué hace. ¿Quién está? Vale. No creo que ganemos, tío. Ni de coña. Bueno, bueno, bueno. Están todos por aquí. Qué flipas. Lo suyo sería que estuviera el equipo rival entero aquí e ir a por la caja enemiga. Pero... No veo yo mucho futuro esto, eh. Voy a intentar atacar su caja. Venga, va. Va a venir para acá. De precios al río, no queda otro. Hay que ir a atacar. Queda apenas minuto y medio. O sea, ¿qué es lo que hay? Ellos tendrán puestas bombas ahí seguro, ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso, tendrán bombitas por todos lados. Voy a pillar aquí lo que sea. Vale, vamos. Venga. Vamos. Acabó, tío. Vale. Nada. Pues... ¡Qué mal, tío! ¿Cómo no vamos a perder? Si mi equipo, tío, estaba a uvas. En fin, bueno, ir dejándolo aquí. Espero que la próxima sea menos frustrante. Nada, espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos videos del canal. Adiós. 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 Adiós.